Barcelona se promociona estos días en la capital de Corea del Sur con nuevas atracciones culturales y gastronómicas. Para la ciudad condal, el país asiático es el tercer mayor emisor turístico en Asia, con el que busca también atraer a empresas emergentes del sector tecnológico. He encontrado una gran expectativa y una gran expectación para que Barcelona pueda ayudar a las startups coreanas a ser la puerta de entrada al mercado europeo y también hacia América Latina. Pero de la misma manera hemos visto que hay posibilidades para que Seúl y Corea sean igualmente una plataforma de aterrizaje para el mercado asiático, para nuestras startups de todo tipo. Durante un evento celebrado este martes, Seúl acoge hasta el próximo 12 de septiembre la exposición Joan Miró, Mujeres, Pájaros y Estrellas. El director de la Fundación Joan Miró, Marco Daniel, ha estado presente en el acto y ha llevado a cabo una visita guiada por la exposición en el Museo My Art Museum. En el acto se han presentado nuevas rutas enológicas regionales, así como nuevos museos y opciones gastronómicas, entre otros. Además, a partir del 2 de septiembre se reabrirá la ruta aérea que opera Korean Air entre Barcelona y Seúl, tras más de dos años y medio en suspenso por la pandemia. En 2019, más de 630.000 subcoreanos visitaron España y la inmensa mayoría de ellos pasaron por la ciudad condal.